Queridos niños y adolescentes de la infancia y adolescencia misionera, un saludo especial para ustedes, mi agradecimiento por todo el trabajo que ustedes hacen con entusiasmo, como San Marcos, a quien vamos a celebrar, o hemos celebrado el día sábado, día antes de su domingo de ustedes. Y mi pedido que ustedes niños, que su alma pura tiene que llegar hasta lo más alto del cielo, el pedido por la evangelización, por la misión, para que todos los niños puedan conocer el mensaje feliz y gozoso de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, muerto en la cruz, pero resucitado, vivo. Este mensaje, ustedes tienen que colaborar con sus oraciones y también, como les he dicho la otra vez, ya también con los medios de comunicación que llegue a este mensaje. Pero detrás necesitamos este apoyo de ustedes con sus oraciones de una alma pura que llega hasta el cielo. Por eso una bendición especial para ustedes, queridos niños y adolescentes, que los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ánimo, adelante, el Evangelio es alegría, anúncialo. Gracias.